Bueno, y en otro tema, otro rumor que surgió, tanto el alcalde Héctor Rópez Atillana como el contralor Alberto Padilla Camacho negaron que exista una denuncia penal en contra de los exalcaldes Bárbara Botello y Ricardo Sheffield por presunto daño al erario. Se había publicado ayer en el diario estatal Correo una noticia sobre una presunta denuncia penal que habría realizado el director de Asuntos Jurídicos de la Contraloría Municipal, Cuauhtémoc Lizaola, contra ambos expresidentes municipales. La denuncia sería por la posible comisión de hechos delictuosos en agravio de la administración y esto derivado de contratos firmados con 11 empresas por parte de la Tesorería Municipal en ambas administraciones. En total, del total, dos empresas fueron contratadas desde el gobierno de Sheffield Padilla, Bimacom y 5G Consultores. 5G Consultores, aquí se lo dimos a conocer en su momento, es una empresa de la que es accionista el propio Roberto Pesquera, Vargas, tesorero del municipio en el gobierno de Bárbara Botello. De acuerdo a Correo, esta investigación estaba sentada bajo el número 101-2015 en la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos. La información venía pues muy completa. Sin embargo, el alcalde Héctor López Antillana negó que su administración haya interpuesto cualquier tipo de demanda contra ambos exfuncionarios, antecesores de él, uno panista y otra priista. Subrayó que el municipio sigue en la etapa de revisión y en la realización de una auditoría de entrega-recepción. Al terminar, dijo, se podrán tomar cartas en el asunto. Este es López Antillana metiéndole frío a esta versión de una denuncia de la nueva administración panista contra Sheffield y Bárbara Botello. En el mismo sentido, se pronunció Alberto Camacho, quien permanece al frente de la Contraloría. Dijo desconocer de dónde salió esta versión, pero no hay ninguna denuncia por razones de contratos con estas empresas como Vimacom o 5G Consultores. Las que había se solventaron de manera total, dijo Alberto Padilla. Escuchamos. No hay ninguna denuncia en contra de Ricardo Cifilo o de Bárbara Botello. Yo creo que eso lo quiero dejar muy en claro porque hasta el momento no hemos realizado ninguna acción para proceder de manera penal en contra de estos dos personajes que se están mencionando. Evidentemente, seguimos en procesos de auditorías. Evidentemente, quizás algunos resultados pudieran derivarnos solamente de una responsabilidad administrativa. Se tendría que valorar el tema de presentar una denuncia penal, pero no es preciso que haya denuncias penales en contra de Ricardo o de Bárbara.